Y noventa y uno Porque puta es puta y su apellido es pibes Más si es fácil mi hijo y tu mejor opción Es escuchar la voz de la razón No la del corazón Esa mujer a la que tu amas con locura y pasión Es toda una perversa en la cama Una loba en acción Escucha bien lo que yo te voy a decir Te voy a hablar claro brother No tengo por qué mentir Yo sé que si tu te enteras me vas a sufrir Y este que está quecho el balsa no lo puede permitir Yo sé que usted se enamoró Pero feo y esa jeva no te quiere Le gusta un malandeo Dice que ayer la pillé pero con otro El caramba en una moto La que la tapé hace loco También te es claro que te dejaste embocar Te vio la cara de pendejo Y te pintó una seriedad Te dejaste chulia Te dejaste engañar Y lo más humbre que de aquello La loca no te dio na Esa jevita suya yo siempre la veo Un día no en la matine Y me vi el pan y de las veo El otro día le dieron todo un paseo La cogieron entre siete Y le sacaron un video Pa' que sea seria Y por no darse a respetar Y ahora te quiere pintar Antes de una seriedad Lo siento mucho pero usted está muy manchado No se mate a guerra Mijo y de una man de la bola Si es que ella cree que se está comiendo el mundo Con un grito de ponchera Y en boca de todo el mundo Es una bicha se revolta con cualquiera Y además de todo esto Lo que te quiero da entender con todo esto Es que tienes que dejar de ser que mucho la quisiste Por eso en estos días la seriedad no existe Por eso en estos días la seriedad no existe Porque puta es puta y su apellido es Pimpe Ella no es seria lo que quiere confundirte Porque contigo solo quiere divertirse Es una lobo que ella una seriedad pinte Porque puta es puta y su apellido es Pimpe Ya ve Venga De una loba Con una seriedad pinte 91 de por vida Que saltan en todos lados